La ley del espejo nos dice que el mundo exterior actúa como un espejo y cuando nos miramos en ese espejo vemos nuestra propia luz pero también nuestras sombras es un retrato de nuestro mundo, de nuestro mundo interior alguna vez te ha pasado que has odiado a otra persona que te has disgustado como otra persona y has sentido que el disgusto que sentiste no viene necesariamente de una falta del otro ser sino de una carencia interna tuya, de un dolor, de un recuerdo, de un abandono de una experiencia que te recuerda lo que sentiste alguna vez cuando la viviste y el comportamiento actual de esa persona hoy te lo recuerda, te lo trae por ahí, por ahí viene la historia por ahí viene eso que llamamos la ley del espejo que es casi como una regla mágica para entender a nuestro mundo nuestro mundo interior queremos hablar de la ley del espejo con una mente muy abierta qué es, qué es la ley y cómo aplicarla para nuestro mejoramiento personal la ley del espejo es una herramienta de autoconocimiento se requiere de muchísima observación y de relación estrecha entre el yo y el yo por ejemplo la similitud en nuestro día a día surge cuando reaccionamos de una manera abrupta enfadada nos preguntamos ¿por qué hizo eso? ¿por qué me hizo sentir así? ¿por qué yo? de ahí nacen los nombres que le ponemos a los demás en realidad nos estamos mirando estamos observando el lado oscuro de nuestro ser es un reflejo de eso que vive en nosotros que aún no hemos reconciliado en su libro de la ley del espejo Noguchi nos dice que muchísimos de nosotros tenemos conceptos y partes de nuestra identidad tan arraigados que finalmente no los creemos somos tan amables o así creemos que somos o somos tan educados o somos tan refinados o somos tan consistentes o somos tan puntuales que cuando nos vemos expuestos a personas o circunstancias de vida que reflejan lo contrario nos enfadamos suele ocurrir cuando contaminamos o abrumamos la vida con nuestras expectativas llegamos al mundo llegamos a las relaciones llegamos a las situaciones de vida con expectativas internas altas quizás es un momento para detenerse y para entender que eso es un espejo nuestra decepción cuando las cosas son como son no como quisiéramos que fueran la idealización sirve muchísimo para entender que percibimos las relaciones con los demás basadas en lo que nosotros queremos no en la aceptación de lo que son los demás en la pareja la idealización es lo que conlleva muchísimas veces a relaciones imperfectas tormentosas tormentosas entonces para qué nos sirve todo esto si nos autodescubrimos si entendemos cuáles son las sombras que proyectamos en las relaciones con los demás entendemos y sanamos esas relaciones como perdonar y sanar esas sombras esos espejos de nuestra vida en ese libro de nuestro coaching japonés en su libro la ley del espejo nos habla de que hay que hay cosas que no podemos perdonar hay cosas que son como son y hay que aceptarlas que en vez de perdonarlas para vivir a través de ellas o con ellas hay que simplemente arreglar las expectativas que tenemos para con ellas esos nombres que le ponemos al mundo esas identificaciones esos carteles esos carteles no son más que reflejo de lo que no hemos todavía procesado en nuestro ser quedamos agradecidos por todas aquellas personas que llegan a nuestra vida con comportamientos diferentes agradecemos a las personas que no podemos perdonar por darnos una lección de vida por enseñarnos algo y generalmente ese algo es una parte de nosotros que aún no conocíamos si lo vemos como una sombra interna en vez de un comportamiento negativo podemos aprender muchísimo de nosotros a la hora de comportarnos ante personas con las cuales no estamos de acuerdo recordaremos que aquella persona ha reflejado de nuestro ser algo y lo perdonamos porque nos estamos perdonando a nosotros mismos cuando lo hacemos pero es un concepto de autoconocimiento y durante la meditación de hoy vamos a hacer ejercicios que nos van a ayudar a entender eso que sentimos cuando estamos expuestos a situaciones las cuales nos sentimos mal o estamos expuestos a gente con las cuales no estamos de acuerdo o tenemos vivencias recuerdos acumulados en nuestro ser que aún no hemos perdonado los beneficios de esta herramienta son infinitos cuando vemos todo lo exterior como un reflejo de nosotros de nuestro ser podemos perdonarnos por muchos aspectos personales por muchas vivencias podemos desapegarnos podemos soltar a veces todas esas vivencias y todos esos apegos no son ni siquiera conscientes podemos empezar a sanar y cambiar el sufrimiento transmutar el sufrimiento por la paz interior Yoshinori no Guchi nos habla con la esperanza de que podemos usarla para sanar trabajamos con nosotros mismos no con quien nos hizo daño empezamos a no decir más nos hizo me hizo sentir ya comenzamos a traer el poder adentro de nuestro ser hacemos un reflejo de aquello que está en nosotros que no nos gusta lo entendemos lo transmutamos estamos trabajando en nuestro ser estamos ascendiendo la sabiduría del espejo nos dice que todo lo que el prójimo critica de nosotros todos aquellos carteles que el mundo nos pone todas aquellas todas aquellas voces exteriores que han servido para cambiar el curso de nuestros sueños a veces a cambiar el curso de nuestras decisiones de vida sencillamente porque otras personas no creen que nuestro sueño es válido o porque otras personas no creen que ese es el camino correcto para nosotros todo eso que el prójimo critica es algo que aún no tenemos resuelto dentro de nosotros es un asunto pendiente que nos toca resolver también la sabiduría del espejo nos dice que todo lo que el próximo critica juzga o quiere cambiar de nosotros pero sin lograr que nos afecte son carencias externas de ese ser que se han proyectado en nosotros son miedos son pensamientos ilimitantes del mundo exterior que se proyectan en nosotros también la ley del espejo habla de lo que nos gusta todo lo que nos gusta todo lo que amamos todo lo que deseamos también existe dentro de nuestro ser lo apreciamos en los demás lo reconocemos en los demás lo observamos en las cualidades de otros seres ahora quiero que te tumbes y ya que sabes a grosso modo en qué se basa esta ley quiero que respires respires profundo te sientas dentro de ti y te preguntes cuando vas por el mundo qué proyectas qué palabras usas de qué te quejas las respuestas generalmente vienen de las grandes carencias que viven en ti de esas cosas que dice la ley del espejo que miramos que miramos que juzgamos que queremos que amamos y que quizás sean elementos que aún no hemos resuelto dentro de nosotros de qué te quejas qué proyectas si tuvieras qué describir tu existencia cómo la describirías qué proyectas qué llevas dentro qué ves dentro de ti es una vida llena de luz es una vida un pasado lleno de dificultades que frenan tu futuro que oscurecen tu presente qué llevas o llevas alegría llevas crisis de vida que te han enseñado que te han dejado lecciones cuáles son las lecciones qué proyectas proyectas pensamientos positivos de ayuda o miras al mundo con dificultad con cinismo con pesimismo proyectamos lo que llevamos dentro recuerda eso proyectamos eso que vive en nosotros por lo que todo lo que vemos en nuestro mundo interior siempre dirá algo de ti cuando pones los ojos en la naturaleza miras una naturaleza muerta una naturaleza en extinción una naturaleza abatida por las batallas del hombre o miras una naturaleza que tiene más frutos que pudriciones que tiene más salud que tristeza miras seres sintientes que luchan todos los días por ser mejor o miras tristezas decadencia que miras cuando pones los ojos en algo o en alguien que es lo primero que ves sus partes positivas o sus partes negativas lo que te hace sentir bien o lo que te hace sentir horrible lo que niegas te somete decía Carl Jung todo lo que aceptas te transforma hazte esa pregunta ¿qué aceptas? ¿qué aceptas en tu vida? ¿qué aceptas del mundo? ¿te conformas? ¿te conformas con todo eso que trae? ¿qué pides? ¿qué le pides al mundo? todas esas grandes preguntas ayudan al autoconocimiento a entender la proyección que tiene el mundo dentro de nosotros y que nosotros tenemos dentro de ese mundo porque todo lo que te molesta todo lo que te enfada de otros seres es solamente una proyección algo que todavía no has resuelto podemos a través de la ley del espejo facilitar recuperar el control sobre todo lo que está sucediendo en nuestra vida dejamos de decir que la culpa está allá afuera el control está aquí adentro la forma de arreglarlo todo está aquí adentro vamos a trabajar con la ley del espejo vamos a forzar a nuestra conciencia cósmica a que entienda y procese esas experiencias desagradables de nuestra vida vamos a reproducirlas en el gran esquema del universo vamos a entender que va a ser necesario aprender de lo sucedido llevarnos la lección vamos a mirarlo todo como en un cine dice Carl Jung que lo que niegas te somete lo que aceptas te transforma que aceptas hoy con que te quedas te quedas con el recuerdo con el rencor con las tristezas o te quedas con las lecciones que te dejan avanzar que te dejan seguir hacia adelante con esas respuestas podremos transmutar las sombras en luz el poder está dentro de ti hoy quiero que te sientes delante de tu espejo imaginario con los ojos bien cerrados que dentro de ese mundo que dentro de esa escena te mires a los ojos te mires a tus ojos observa tus ojos que sientes ahora mismo repite esto a partir de hoy todo lo que me digo a mi mismo me lo digo con amor mírate a los ojos y di a partir de hoy todo lo que yo te digo te lo digo con amor todo lo que pienso de ti lo pienso con amor que mensaje tienes para ti ya que estableciste las reglas del juego con tus ojos ya que te dijiste que todo lo que va a pasar en este momento va a pasar con amor ahora vamos a recordar quiero que regreses a través de esos ojos a tu memoria a tus recuerdos quiero que recuerdes una frase de tu pasado de cuando eras niña o niño algo que llevas en ti algo que te dijeron algo que el prójimo proyectó en ti y ahí quedó algo que aún no has resuelto que te decían que te decían como te llamaban que nombrete te llamaban que carteles te ponían que quieres sacar de esa cabeza que quieres sacar de esos genes quienes te lo decían como te hacían sentir quizás te hacían sentir triste quizás te hacían creer que no era suficiente quizás te llegaron a encajar la convicción de que nunca lograrías aquello que querías hoy vamos a transmutar ese recuerdo hoy vamos a transmutarlo vamos a convertir ese recuerdo en luz porque a veces aplicando la ley del espejo cuando el mundo se proyecta en nosotros cuando el mundo nos enfada cuando el comportamiento del prójimo nos entristece está reflejando ese recuerdo que aún no se ha resuelto hoy quiero que recuerdes porque quiero que tu conciencia cósmica olvide vamos a tomar nuestro tiempo para trabajar con esas frases horribles que quedaron en nuestro ser vamos a convertirlas en luz esas frases son las sombras si queremos entender la ley del espejo tenemos que hacer este ejercicio porque con este ejercicio podemos llegar exactamente a nuestras sombras podemos llegar a nuestros miedos podemos llegar a nuestros pensamientos limitantes y que no llega a ellos que no entiende que lo hunde jamás podrá soltar jamás podrá salir a flote entonces quiero que respires quiero que te te mires a los ojos dentro de ese espejo imaginario le hables y le digas exactamente lo opuesto a lo que quiso decir o dejó esa frase en ti algo así como eres suficiente eres bello o bella eres todo eres lo más importante del mundo eres inteligente eres lo que piensas eres un genio tienes ideas creativas maravillosas eres una persona buena eres un ser de luz eres la abundancia eres quien logra tus sueños nadie los logra por ti estás mirándote a los ojos todavía estás asegurando con convicción completa que eres un ser magnífico que eres un ser adorable que todo lo que tienes que consideras maravillas lo mereces quiero que niegues todo eso que un día te dijeron que contradigas todas esas frases con frases positivas con frases que borran las sombras quiero que conviertas estas frases en tus nuevos mantras en tus nuevas afirmaciones que las repitas y las repitas hasta que las creas afirmaciones positivas que vibrarán en la vibración de tus deseos que las repitas una y otra vez que las repitas hasta que te sientas tan cómodo con ellas que se conviertan en tu nueva experiencia que borren las viejas que transmute lo que ya no sirve en ti cada vez que pases por delante de un espejo en tu vida cotidiana piensa que ese ser que estás mirando es ese ser maravilloso te veas reflejado con tu luz no con tus sombras que te veas reflejado reflejada con palabras bellas no con pensamientos limitantes así se transmuta la mente del pasado quiero que respires que sonrías porque este ejercicio que has hecho requiere de muchísima energía porque todo lo que hoy nos molesta en nuestra vida cotidiana en nuestros trabajos en nuestras relaciones se conecta con una sombra del pasado con algo que vive y se proyecta en lo que no se ha resuelto en nuestro ser hoy habla de ti con todo el respeto que merece ese ser hoy cuida de tu palabra la imagen que le damos al mundo es como entregar una carta de presentación que imagen le das al mundo que proyectas que dicen tus palabras en que se enfocan tus ojos que piensas de los demás de que lado caes del negativo del positivo del pesimista del optimista trabaja siempre para que la persona que vive en ti esa la que trae la luz resalte se destaque trabaja siempre para que ese ser de luz sea el más evidente consciente de que siempre existen sombras donde quiera que haya luz por algún lado se esconden las sombras esos que van por el mundo creyéndose perfectos creyendo que el mundo exterior tiene las culpas de todo lo que le sucede ese que va por el mundo pasándose de víctima ese no entiende sus sombras ese no entiende que el autodescubrimiento es lo que conlleva al progreso de nuestro ser a partir de hoy comprometete a algo además de a esa imagen comprometete a un cuidado extremo a un cuidado intenso de tu ser mímate adórate mírate al espejo dite todos los días esas palabras que tu ser debe oír que resaltan tu luz no tus sombras permítete darte gustos entiende que te lo mereces decía mi bisabuela Emelina que la persona vale lo que se dé a valer cuál es tu valor cuánto valor te das cuánto le dices al mundo que tú vales que tu tiempo vale que tu sonrisa vale que tu esfuerzo vale sé tu mejor representante llegó el momento de decir yo soy lo mejor que me ha pasado en mi vida llegó el momento de dejar que surja esa persona maravillosa que vive en ti que se conoce que se entiende que se sabe de sombras que ha transmutado sus sombras que las encuentra porque las busca llegó el momento de sentirse completamente en confianza consigo mismo o consigo misma puede que ante la ley todos seamos iguales pero ante nuestros espejos todos somos diferentes recuerda antes de juzgar a alguien que todos traen sombras muy difíciles de trasnotar de resolver de procesar por eso cuando trabajamos con la ley del espejo nos convertimos en seres mejores en seres con mucha más compasión entendemos que eso que no apreciamos en los demás tiene mucho más que ver con nosotros mismos de lo que creemos podemos utilizar esa ley a nuestro favor porque genera muchísima información de quienes somos abrimos abre un espacio de luz y vive allí llénalo de transparencia transmuta las sombras en luz quédate satisfecho sonríe trae alegría baila ve al cine entiende lo que nos decía el maestro Albert Einstein solo hay dos formas de entender la vida una es creyendo que no existen los milagros y otra es teniendo la certeza de que todo es un milagro busca los milagros en ti agradecelos entiéndelos todo en la vida es un milagro cuando ves la vida como un milagro no te sorprende nada jamás te sorprenderá el comportamiento humano las tristezas naturales la decadencia del ambiente nada te sorprenderá todo es un milagro y hasta lo más triste de la vida viene a enseñarnos algo a dejar algo que tenemos que entender decía Wayne Dyer somos aquello en lo que creemos que quiere ser eso que quiere ser eso que deseas tienes que creerlo cuando lo crees eres empezamos hoy a creer esas palabras nuevas que comenzamos a traer a nuestra vida te miras al espejo te las dices te las crees primeramente tenemos que saber eso que deseamos tenemos que desear con todo nuestro ser y entender ese deseo tenemos que tener la valentía la determinación absoluta para conseguirlo el tercer paso es confiar tenemos que confiar ciegamente de que eso que queremos va a suceder además de confiar hay que tener una creencia además de la confianza que es la fe la creencia es no tener lugar a las dudas después tenemos que amar tenemos que amar eso que deseamos y agradecer antes de recibirlo sabiendo que ya existe tenemos que tener la paciencia para esperarlo y los pensamientos positivos para traerlo y disfrutarlo crear milagros es algo así como entregar nuestra experiencia a la ley universal en este mundo que vivimos nos educan para que creemos solo creemos cosas que son tangibles que podemos tocar que podemos entender con nuestra lógica que podemos ver con nuestros ojos no nos enseñan que hay una ley una ley universal que tiene una potencia ilimitada para la creación que ese poder de la creación vive dentro de nosotros que podemos utilizar ese poder para crear milagros que todo es un milagro como diría Einstein y a veces los milagros no son lógicos a veces los milagros no son tangibles a veces los milagros caen dentro de la rama de lo invisible a veces el mejor consejo que te puede dar alguien siempre los das tú siempre 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 los das tú esa es la ley del espejo la ley del espejo además de la confianza en ti mismo te trae el conocimiento de ti mismo la vida se convierte en algo más liviano más divertido sientes que el comportamiento negativo de las personas se recibe en un nivel diferente y no tan personal entiendes que el mundo está viviendo sus batallas que el mundo está atravesando sus propias sombras empiezas a atraer eso que deseas a tu vida y a tomar las cosas como deben tomarse más livianas nunca tan en serio nunca tan en serio empiezas a entregar todo al universo empiezas a sorprenderte a ti mismo o a ti mismo con el poder de los milagros empiezas a deslumbrarte con todos los pequeños detalles que rodean tu universo ahí vive la magia ahí viven los milagros la magia no es un concepto nuevo los milagros es un concepto tan viejo como es no es el hombre nadie nadie aceptaría a decir de dónde viene o cuál fue su origen la magia los milagros simplemente son la suerte que tenemos es eso que nosotros creamos a cada paso de nuestra vida la magia existe la magia existe en ti eso mirarse a los ojos todos los días con la fuerza de nuestro corazón con la fuerza que nos ata al universo a las estrellas a sentirnos conectados con el mundo interior y también con el exterior esa magia es lo que nos mueve es lo que mueve al planeta es lo que mueve al universo es lo que mueve a los luceros cuando caen y se convierten en deseos esa magia es lo que mueve nuestra vida lo que yo lo que nos lleva de una vida a otra vida esa magia es una fuerza pura e invisible que nos lleva que nos conlleva que nos hace evolucionar ascender cambiar transmutar hoy dentro de la ley del espejo empezamos a conocernos empezamos a cambiar lo que decimos que somos empezamos a dar una imagen diferente de nosotros al mundo empezamos a recibir el mundo de forma diferente es como una magia es como una magia como un sueño como algo a lo cual no teníamos acceso y hoy lo sabemos nuestro siempre lo tuvimos siempre lo tuvimos quizás difícil de entender pero fácil de saber usar la ley del espejo es eso que nos deja ver con otros ojos todo lo que nos molesta irrita o enoja o queremos cambiar del otro es algo que vive en nosotros por eso cuando nos miramos al espejo y entendemos esas sombras dejamos ese esfuerzo agobiante de querer cambiar el mundo cuando sabemos que no podemos cuando sabemos que lo único que podemos cambiar son esas sombras y que la única forma de cambiarlas es encontrándolas el mejor día de tu vida será el momento en que asumas la responsabilidad de todo lo que te ocurre de todas las actitudes aptitudes del mundo para contigo nunca dejes de creer en ti eres todo eso que has vivido con su luz y con su sombra a partir de hoy las personas empezarán a provocar emociones que entiendes todas las personas son mensajeros de algo todas las experiencias traen un mensaje a veces esos mensajes son las partes de tu ser que aún no has entendido que aún no has procesado que aún no has curado hago la propuesta de que a partir de hoy busques la paz a través de lo que buscas que vas a deshacerte de todas las excusas que te das que vas a deshacerte de todas las culpas que pones en los demás que vas a evitar todos los sentimientos de víctima que vas a perder el miedo al fracaso que vas a parar ya de complacer a los demás sin haber pensado en complacerte a ti primero vas a transmutar los pensamientos negativos en positivos vas a cuidar de tu palabra vas a dejar de juzgarte y de juzgar a los demás vas a parar de decir cosas como no tengo no existe no puedo ya he de eso no lo hay es muy raro es muy costoso es imposible me estoy poniendo vieja me estoy poniendo viejo soy estúpido no puedo carezco de dinero no tengo tiempo para realizar mis sueños ya vas a dejar de decir que no tengo educación para lograrlo que tengo miedo a tomar la decisión que tengo miedo a quedar sola o solo ya vas a prohibirte ciertas cosas ciertas palabras hoy vas a tener muchísima compasión para contigo hoy cuando te ate la cama cuando te ate la tristeza te vas al espejo y le dices a ese ser hoy vamos a salir aunque sea un ratito a ver el sol cuando a la mente vengan palabras sentimientos pesimistas dite ante el espejo todo está bien todo es un milagro todo va a mejorar una mente positiva se enfoca en el presente se rodea de otros seres de otras mentes igualmente positiva hace favores entiende a los demás agradece una mente positiva medita transmuta las sombras en luz utiliza palabras constructivas de esperanza una mente positiva descansa duerme hace ejercicios limpia la casa pero también limpia el ser interior una mente positiva escucha música sale se divierte se pone a sí mismo primero siempre que tengas un mal día recuerda que a raíz de la ley del espejo es una proyección de algo que aún no es procesado lo que no está bien es juzgar ponerse nombretes carteles que no nos pertenecen que nos limitan todo viene de alguna experiencia de vida entenderse es juzgar esa experiencia y sentir que la entendemos es procesarla es encontrar nuestro porqué hasta que no encontramos nuestro porqué no progresamos lee madruga y ve el sol crecer nacer por encima de la tierra trabaja disfruta eso que haces y diría un sabio que si disfrutas lo que haces no has trabajado ni un día de tu vida esfuerzate da lo mejor de ti espera lo mejor de los demás controla tu mente háblale a tu mente mírale a tus ojos y dirle tú puedes eres lo mejor nutre tu cuerpo nutre tu vida nutre tu espiritualidad siéntete fuerte siéntese tu fortaleza alcanza tus metas define tus metas mira hacia adelante deja el pasado atrás bloquea tus miedos desate de los hábitos antiguos de los pensamientos antiguos de eso que ya no eres tú ignora lo negativo y conviértelo en positivo progresa ríe medita baila pide ayuda y da ayuda brilla comunica lo que sientes habla con tu ser ayuda a alguien pinta un cuadro haz una caminata maravillosa enseñale algo a algún niño lee un buen libro y cuéntaselo a otro ser canta grita disfruta tu ducha ve y hazte niño otra vez nunca dejes de creer en ti vive como los árboles el guido con tu frente siempre al sol recuerda tus raíces toma mucha agua y sé feliz con tu belleza natural con tu esplendor da de tus mejores frutas al mundo disfruta lo que ves lo que te rodea nunca dejes de creer en ti deo no dejes deo 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 Gracias por ver el video